Camila Life es presentado por South Day Key of Miami. Es así. Pero, ¿tú por qué me pusiste esta vaina en inglés? Me ponen los eslogans de los clientes en inglés y me ponen a practice my English. Esto es un podcast de una gente que está intentando hablar inglés. The heart of rum. Dígame. La gente de Ron Diplomático se va a ir. Va a decir, quítenle la pauta a esta muchacha. The heart of rum. No. Maya House. A unique Mexican experience. Coño, cállate. No, 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 no. Qué buen inglés. Qué buen inglés. South Day Toyota en Kia. Rent a car. It's not just a rental. Este se pasó. Este trajo una carta en inglés. Camila Life es presentado por South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. Southdaykia.com Maya House. Experiencia única de alta gastronomía mexicana. Mayarestaurant.com South Day Toyota en Kia renta car. No es solo una renta. Es una experiencia completa. Restaurante. Kae by Chef Landa. KaeSushi.com Ron Diplomático. El corazón del Ron. Rondiplomático.com Hey Day Marketing. Es hora de que tu marca tenga éxito. HeyDayMarketing.com Liberty Express. Movemos tu mundo. LibertyExpress.com Ordex Capital. Soluciones financieras. Hola, hola mi gente amada. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Camila Live. Are you ready? Hoy tengo este galanazo aquí al lado. Para quienes no lo conozcan. Se llama Alejandro Chabán. Es actor, presentador de televisión, conferencista, certificado nutricionista, empresario, autor de libros, creador de un imperio, mi gente. Chabán Wellness. También tiene una marca de productos nutricionales, consejos, motivación para aquellos que quieren bajar de peso. Yes, you can. Que a mí me encanta. Y este señor bonito que tengo aquí al lado y que admiro mucho, también ha conseguido con mucho trabajo y esfuerzo el sueño americano. Y tiene una compañía súper exitosa acá en este amado país que nos ha abierto las puertas, pero viene de Maturín, Estado Monagas, en Venezuela. Y este con ustedes, Alejandro Chabán. Hola, Tommy. Ay, amor. Qué alegría estar aquí. Te iba a comer el arete de una vez. No, me sentí como un dolor porque creo que te pegué con el arete. No, no, no. Esa es la emoción. Tenemos que, bueno, nos hemos visto muchas veces, pero desde el año 99, 2000, que no nos sentábamos a hablar y a ponernos al día. Imagínate tú. Bueno, tenemos un catch up de 20 años. O sea, yo no sé qué puede pasar en este podcast. Lo cierto es que estoy muy, muy feliz de tenerte porque tú representas el motivo por el cual yo hice este podcast, Camila Live. Porque quiero agradecerle a este país que nos abre sus puertas porque quiero compartir historias inspiradoras de personas que nos enseñen, que nos dejen mucho. Y tú eres un ejemplo espectacular. Y yo quiero comenzar de gordita o de, ya va, de ex gordita a ex gordito, porque tú sabes que yo también fui gordita. Yo sé, yo he visto tus posts y tus fotos. Bueno, yo también. No tantos kilos de más como tú, pero sí tenía alrededor de 20 kilos de más. Y cada vez que tú hablas y escribes me siento súper identificada. Ese Alejandro gordito de maturín yo creo que ha sido el que te dio la fuerza para todo. Totalmente. De hecho, tú sabes que como tres años atrás yo estaba haciendo un ejercicio con Tony Robbins y me estaba hablando de cómo yo podía de alguna forma perdonar a papá. Porque yo siento que muchas de las cosas y traumas que nosotros tenemos siempre son de papá y mamá, papá y mamá. Y yo decía, pero ya yo he superado todo. Y de pronto me siento con mi papá y hago una retrospectiva y me doy cuenta que Yes, You Can y que pues todas las cosas que yo he logrado, yo creo que la ha logrado el gordito, la fuerza del gordito y el ímpetu de ese gordito. Y literalmente, o sea, me tocó agradecerle a él, hacerle un altar y también a mi papá y decirle perdón porque siempre yo había culpado a mi papá. Por el tema de la comida, que no te restringieron el abuso de ciertas comidas, por ejemplo, por eso. Sí, más o menos. Bueno, mi mamá es venezolana, de Aragua, de Maturín. Mi papá es sirio, árabe. Entonces, en mi casa había una mezcla de arepa con quipe todo el tiempo. ¡Frito! ¡Frito! ¡Qué delicioso! Obviamente, quipe es frito. Y pues todo en mi casa, por las dos culturas, se celebraba con comida. Las buenas calificaciones de la escuela, la graduación, el bautizo, la comunión, todo. Y mi papá trabajaba muchísimo. Mi mamá era maricurista y mi papá vendía frutas en un camión, empezando en Maturín. Y además, él era profesor de física en la Universidad de Oriente. Entonces, él pasaba todo el día fuera de la casa. Cuando él llegaba y se sentaba a cenar con nosotros, yo de alguna manera conecté que cada vez que él me daba atención y me aplaudía, era porque yo me terminaba el plato. Y él decía, campeón se comió el plato. Sírvele otro porque él va a cuidar. Yo tengo tres hermanas, mi mamá y mi abuela. Eran cinco mujeres en la casa. Él va a cuidarlas a todos. Vamos. Y yo, claro, mentalmente, el niño de ocho o nueve años conectaba amor de papá con comida. Y empecé a engordar, a engordar, a engordar, de tal manera que llegué a pesar 150 kilos en un momento. ¿150 kilos? Es una barbaridad. ¿Qué edad? Yo tenía 13, 14 años ya cuando empecé a sufrir de la obesidad mórbida como tal. Pero en ese momento yo no sabía el por qué yo lo estaba haciendo. Obviamente, todavía sigo yendo a terapia, todavía tengo coaches, psicólogos, psiquiatras. Lo que uno se pueda imaginar para... Y me encanta que lo compartas. Me encanta porque eso ayuda tanto, ¿verdad? Sí, yo creo que eso ha sido una de las herramientas más grandes que yo he tenido. Es poder, primero, reconocer que estoy en un proceso de crecimiento y de evolución constante, que todavía es como una cebolla. Velas y dices, ok, bueno, ya sané esta herida y debajo hay otra, y hay otra, y hay otra, y hay culpa, y hay tantas inseguridades y tantas cosas. Y yo creo que para poder lograr las cosas tangibles y externas y lo que se ve, tenemos que hacer un cambio en lo que no se ve adentro, en las creencias limitantes que tenemos de papá y mamá. Tú no puedes, tú no eres capaz, eso es mucho, tú no te mereces. Yo crecí en una familia bien humilde donde, ¿no? O sea, para nosotros era lo último. La gente con dinero eran los que podían viajar fuera, ellos son los que se merecían. Nosotros siempre estábamos, no, 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 usted ni toque, va donde la tía y usted no toque porque usted no tiene plata para eso. Y de alguna forma todos estos años han sido de deslastrarme de esas creencias y decir, bueno, en aquel momento ellos no pudieron, pero yo puedo escribir una historia nueva y un camino diferente para mí mismo, ¿no? No, lo que tú has hecho realmente es de aplaudirte de pie. Yo quiero ir poquito a poco transitando contigo ese camino porque sé que en este podcast vamos a aprender mucho y nos vamos a inspirar muchísimo. Pero no me terminaste de decir el tema de la culpa de tu papá porque te preguntaba si era porque te dejaban comer todo, ya me contaste que te aplaudían, te decían que tenías que cuidar a tus hermanos, pero ¿por qué la culpa de tu papá? Bueno, porque creciendo, o sea, pesando 150 kilos, creciendo en maturín, en Venezuela, yo creo que el venezolano tiene un humor que es bien particular y humor negro y el bullying que te hacía. Y ahorita se llama bullying. En aquel momento, pues, uno niño, yo llegaba al colegio, la burla de todo el mundo, iba a la cantina y todo el mundo era, llegó la bola y me empujaba de un lado al otro. Yo tenía terror de pasar, yo le decía, el camino del terror, que era para ir del salón a la cantina. Todos los carajitos eran, me golpeaban. Yo venía con mi tequeño. Un tequeño. O la empanada. En mi colegio de las colinas en Barquísima, había un tequeñón enorme. Eso era lo máximo. Y yo me lo comía como, porque yo siempre fui gorda, sigo siendo gorda, pero demente. Yo igual. De verdad, yo sigo siendo, a mí me encanta comer, pero ya ahora, muy como tú, sé lo que me cae mal y sé que tengo que estar primero que nada saludable y pues me cuido. Pero yo me comía el tequeñón de ladito, primero todos los costaditos tostaditos y después terminaba de comer. ¡Miren qué gorda! Yo igual. Los tequeñones, los submarinos. No había nada mejor que un submarino, un pastelito de pollo con el jugo de parchita. O sea, eso yo lo disfrutaba, pero obviamente ese era mi mundillo de protección también. Cuando salía y abría los ojos, estaba alrededor de toda esta gente que desde el profesor de educación física me decía, a este mejor es mejor darle la vuelta, saltarlo que darle la vuelta. ¡Qué rabia! O si yo me sentaba de primero, los mismos profesores me decían, ¿por qué no te sientas de último? Porque nadie de tus compañeros va a ver. ¡Ah! Y claro, tú tienes 12, 13 años y tú te sientes como el pupú. Entonces, cuando yo descubrí un poquito que todo esto había sido por buscando la atención de mi papá, yo empecé a culpar a mi papá. A culparlo por muchos años de que por su culpa yo estaba lleno de estrías. En televisión nacional, cuando estuve conduciendo Despierta América, la gente vio mi celulitis, mis estrías, la gente vio todo. Y yo lo culpaba mucho de que toda esa época de mi vida que yo hasta hace poco la veía como blanco y negro. Yo me acordaba del colegio, de la camisa azul, de la camisa beige y para mí era una época blanco y negro. Yo nunca quería ir ahí. Yo escucho historias de la gente como que ¡Ay! High school, no sé qué. Y yo nunca tuve esa experiencia. Para mí fue una época muy, muy difícil, aunque yo no era víctima, porque obviamente tú te la quieres dar de que no te afecta. Pero yo en el cuarto mío muchas veces intentaba de verdad pensar y suicidarme ¿Será que yo me elimino? ¿Será que cómo yo me desaparezco? O me veía al espejo y yo mismo me golpeaba la grasa y los pechos me llegaban hasta aquí. Es que eso duele. La gordura duele. Y solamente lo entiende una persona que lo ha vivido. Yo lo he vivido, tal vez no a tu nivel, pero sí también. Mientras tú hablabas, yo recordé ahorita cosas que la verdad nunca vienen a mi mente, pero sí. Esta no levanta a nadie, porque yo también tenía 12 años y era obesa. Era muy gordita. Tenía casi 70 kilos, pero era chiquita. Y eso afecta. Y me gusta que lo compartas porque hay personas escuchando el podcast que seguro tienen a sus hijos gordos y que creen que tal vez están felices. Y por eso me encanta que lo compartas. Y no, uno de verdad sufre. Generalmente, uno, lo dice una ex gordita y un ex gordito, uno sufre, ¿verdad? Sí. Sobre todo de ese maltrato psicológico que realmente sí afecta. Además, yo creo que hay una apertura ahorita y estoy muy contento que hay una apertura a ser diferente y a ser distinto. Porque en los años 90, que era cuando yo iba al colegio en Maturín, en Venezuela, ser gordo, tener el pelo rulo o usar aparatos. Yo era literalmente Beto el Feo porque yo tenía aparato, tenía lente, pelo malo, gordo. O sea, yo vivía una constante pelea con Dios. Mi mamá en mi casa siempre ha sido muy cristiana y mucho de fe de Dios, fe de Dios, fe de Dios. Y nosotros siempre nos criamos mucho con una fe en Dios. De que había algo más allá. Mi mamá siempre nos agarraba en la noche y nos ponía a orar a todos. Y nos decía, nos decía, cierren los ojos y nos ponía la mano en el corazón y decía, ustedes no están pagando alquiler por esa máquina que tienen adentro. Recuerden que hay algo que es más fuerte y más poderoso que nosotros, que hace que ese motor lata todos los días. Y si está latiendo es porque cada uno de ustedes, hijos, tiene un propósito más allá. Ay, qué bello. Y nosotros nos criamos con eso. Y yo siempre llegaba al cuarto, después que mi mamá oraba, y yo siempre me ponía a pelear con Dios y decía, pero ¿por qué si tú me estás dando esta oportunidad para seguir vivo? ¿Por qué me haces sufrir tanto? ¿Por qué yo soy tan diferente? ¿Por qué soy tan feo? ¿Por qué no soy igual a los demás? Entonces siempre tenía esa pelea. Y obviamente creces y por eso el primer libro se llamaba De Gordo a Galán. Sí. Y fue gracioso porque la gente pensaba que era que yo me... Mucha gente me decía, pero ¿por qué el nombre de Galán? No era porque yo me quería Galán. Era la antítesis. Era porque las revistas decían, Galán de la tona y vela no sé qué. Y en mi mente yo era el gordito. Y yo decía, pero ¿a quién ellos están llamando Galán? Porque esto yo no lo veo. Yo me paraba en el espejo, ya habiendo bajado de peso y habiendo tonificado y todo. Y yo veía a un gordo. Yo veía los love handles. Yo veía todo. Y me compraba ropita de gordo y usaba ropa dos, tres tallas más grandes que yo por muchos años. Y obviamente nadie sabe todas esas cosas que uno vive. Entonces hace poco, trabajando esto con Tony Robbins, él me decía, yo estaba hablando algo de mi papá y de la culpa y me dijo, ¿por qué no lo culpas responsablemente? Yo le dije, ¿cómo es culpar responsablemente? Exacto. Dame el dato. Y me dijo, cúlpalo por todo lo maravilloso que él creó. Cúlpalo realmente por todo lo que él hizo que tú y el gordito lograran. Por la garra que sembró en ti y también por la fe que sembró en ti tu mamá. Eso es maravilloso. Las personas con fe porque yo te sigo y te veo y te leo y sé que eres una persona que cree poderosamente en un ser que lo controla todo. Y eso también hace un cambio. Y la gente no sabe. A veces la gente ve, bueno, él está buscando eso por like, cero. Esto viene de que éramos niños y de una cultura que mi mamá creó en nosotros y de que yo siempre he confiado que a pesar de cuando los momentos más oscuros en mi vida, yo siempre he sentido que hay algo más allá que me va a soportar. Exactamente. Entonces, él me dijo. Ay, qué lindo. Llena. La fe te llena, te acaricia, te soporta. La fe es todo. La verdad es que la fe es todo. Es la esperanza más grande que podemos tener. Es la más grande. Así es. Y yo quiero saber en qué momento ese niño que se culpaba, que se encerraba en el cuarto y se pegaba en sus rollitos y que se hacía tanto daño, dice, bueno, yo dejo de comer o hago dieta. ¿Cómo fue ese proceso para adelgazar? Porque también entiendo que atravesaste por una de las enfermedades más terribles que es importante compartirlo también como la bulimia y la anorexia, enfermedades a las cuales uno llega si no está bien asesorado al momento de quitarse los kilos, ¿no? A veces pesa más una anorexia o una bulimia que los propios kilos de más. Sí. Fue un proceso de muchos años. Yo creo que la gente que nos está viendo, a veces estamos acostumbrados que estos procesos son dietas instantáneas, milagros, y no. Esto es un proceso de tiempo, esto es un proceso de... Por eso yo siempre hablo de los cuatro pilares, que es la nutrición, la salud emocional, el movimiento y, pues, el apoyo de suplementos nutricionales sanos. Porque son varias cosas lo que hace eso posible. Yo empecé y probé todas las dietas que existían, escondido, porque recuérdate que en esos años, todo eso era para mujeres, ¿no? Y en mi casa había un papá árabe, que todo eso es... Cuidadito porque te doy la trompa, literal. Mi papá era de correa y de golpear y de trompudo, y de árabe así, y de aquí no, y esa dieta es para mujeres. Y te daban tu correazo. Y me daban mi correazo y me daban mi bofetá. Bueno, aquí lo hubiesen desmandado un millón de veces, aquí no lo hubiesen aguantado. Pero en tu casa volaban las chanclitas. ¡Claro! Y ese sonido de la correa cuando iba, me decía... Yo me quedaba así, bueno, ni sin moverme. Y empezaba a hacer estas dietas. Iba a los chinos y compraba mesoterapia y me inyectaba yo mismo la alcachofa, no sé qué, porque tú veías en las revistas, no sé qué, que en mi casa estaban llenas de revistas de mujeres, como Polita, no sé qué, Ronda, whatever, todas esas cosas de esa época. ¿Te acuerdas? Y tú veías que los famosos en la dieta que hacen, y uno, yo estaba siempre viendo, yo me acuerdo siempre que había una foto de Fernando Carrillo, que hacía Abigail. ¿Tú te imaginas esa época? ¡Claro! Estupendo, este largo, claro, divino. ¡Claro! Duro. Y yo veía, entonces decía, no, yo como de todo, no hago ejercicio, yo nací así, yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Por qué? ¡Qué injusticia! ¡Ajá! ¡Qué injusticia! Pero yo no veía a nadie que yo me pudiera relacionar en esa revista. Entonces yo hacía todas las dietas, la dieta de la galleta de soda, yo tenía una prima que hablaba... ¡Galleta con atún! ¡Galleta con atún! ¿Te acuerdas? ¡Claro! ¡Galleta de soda con atún! La dieta de la piña, la dieta del té que te hacía ir al baño y tú, bueno, no podías salir de la casa ese día. Del agua hirviendo, que si hervías el agua y que eso te reduce el estómago en la mañana. Entonces yo antes del colegio hervía agua y me tomaba eso escondido en mi familia porque eso disqueté. No, lo que yo terminé fue con un poco de herpes en la boca porque se me quemó toda la boca. Claro, no iba a comer por los herpes, ¿no? Entonces empecé con todo este tipo de cosas y lo que me funcionó fue dejar de comer. Y yo vivía una batalla porque era, mi familia es come, come. Mi abuelita decía que, qué gordito, los cachetitos. Qué sanito. Qué sanito. Y yo sabiendo de que yo necesitaba adelgazar. Y yo empecé a adelgazar. Las primeras, digamos, 50 libras, que 25 kilos, fueron dejando de comer. Peligrosísimo. Súper peligroso. Entonces mi mamá me hacía la lonchera y yo, todos los que vamos a escuchar esto ahorita nos vamos a identificar. Esa lonchera con el papel aluminio y la arepa y el toddy que se mojaba en el papel aluminio. ¿Sí o no? Sí, de acuerdo. Diablito con chihuit. Qué rico el diablito. Eso es lo más rico. Diablito con salsa rosada. Ay, no, y la mayonesa. Es que yo te digo que yo sigo siendo gorda. Ay, yo igual. Y tú llegabas de chamito y abrías esa lonchera y esa arepa siempre bañaba en toddy. O sea, le pagaba el papel ese a la arepa y uno no sabía cómo quitárselo. Entonces yo lo que hacía era, mi mamá me hacía el desayuno y yo botaba el desayuno. Porque yo empecé a decir, dejo de comer, dejo de comer. Cuando yo empecé a ver un poco la atención, vuelve la atención a ser parte de la historia. Por eso la gente que está habiendo problemas con niños, yo creo que la atención y lo psicológico tienen mucho que ver con el sobrepeso y la bulimia y la anorexia. Yo empecé a ver que niños y la gente, ay, estás más flaco. Y claro, al decirte por primera vez que eras invisible en el colegio, que alguien te tomara en cuenta, ya, eso era todo. Ya yo quería ser el más cool. Y empecé a dejar de comer más, a más pastillas de esas chinas, a más cosas. Qué peligro, qué peligro, qué susto. Sin saber lo que estaba pasando en mi familia. Y empiezo a adelgazar, empiezo a adelgazar. Todo el mundo, wow, qué delgado estás, qué flaco estás. Mucha piel. Yo tenía, en el colegio me decían tete perra. Y yo tenía los pechos. Yo te di una cosa. No, 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 es que los chamos, o sea. Son muy crueles, la verdad. Crueles a la edad. Uno no sabe lo que el otro está atravesando. Sí, viviendo. Y me quedaba mucha piel, pero imagínate, yo estaba ya delgado. Y empecé a pasar entonces el punto de haber adelgazado a totalmente no comer nada. Qué peligro. Me empezaba a comer las uñas, escondía en los champús. Porque en un momento mi papá y mi mamá empezaron a tratarme porque se empezó a volver como ya el otro extremo. Y me empezaron a salir moretones en todo el cuerpo porque los déficits de todo lo que había. Ay, no, qué peligro, Ale. Y mi papá y mi mamá, pues, tampoco sabían porque ellos no tenían mucha información al respecto. Claro. Existía algo que se llamaba la antidieta, ¿sabes? Estas cosas que habían en los 80, en los 90 y no había información al respecto. Me comía las uñas y casi pues no tenía uñas, me empezó a caer el cabello. Y yo tenía una obsesión con los chocolates porque era como, aunque no los comía, pero era como que me mantenía como atado de que si algo pasaba yo tenía eso allí. Y dentro de los, me empezaron a tratar diferentes doctores y dentro de los... ¿Doctores, psicólogos, psiquiatras o doctores internistas? Y nutriólogos, sí, nutriólogos e internistas. Porque ya, pues, ya estaba enfermo, las ojeras, los glóbulos rojos, todo. Y de pronto, mi mamá descubre que dentro de los potes de champú yo tenía chocolates guardados. Yo estaba con una obsesión por guardar comida. Ni siquiera me lo comía porque obviamente yo quería estar más delgado, pero lo tenía escondido allí debajo de la cama. Llegábamos y mi papá siempre nos llevaba los viernes y sábado al Club Árabe. Y íbamos al Club Árabe y él me obligaba a comer. Yo comía delante de mi papá y yo salía al baño del Club Árabe y vomitaba. Bulimia, mi gente. Exacto. La diferencia entre la anorexia y la bulimia es que la anorexia es cuando la gente deja de comer, como te pasó. O sea, tuviste las dos, grave. Y la bulimia es cuando comes para satisfacer o para, bueno, saciar el hambre y luego te metes el dedo y vomitas. ¡Qué horror! ¡Qué sufrimiento! Y para tu familia también. Claro, ellos no sabían y los doctores pues obviamente tampoco sabían porque ellos me ponían una dieta y ellos pensaban que yo la estaba siguiendo porque mi mamá me mandaba al colegio con la dieta y yo botaba la comida por el miedo a volver a engordar y el miedo a no ser aceptado nuevamente porque ya estaba siendo aceptado, ya me estaban invitando a los matinees o a la fiesta o a la casa de los amiguitos. ¡Ay! ¡Qué nunca! Yo era el nerd que todo el mundo, la única manera cuando me hablaban eran el día de los exámenes porque obviamente, ¡ay, el huevito, el huevito! Me decían. Entonces ese día me hablaban y yo, ¡ay, por lo menos hoy me están hablando! Pero del resto nunca me prestaban atención. Y de alguna manera yo empecé a buscar atención y pues esa atención me llevaba al otro extremo hasta que con ayuda psicológica, un día yo creo que fue el tope, yo estaba subiendo al edificio donde vivíamos y yo me desmayé y me agarré del espejo. ¡Ay, no! Y yo me corté y me encontraron desangrado en el ascensor de la casa y obviamente fue el día como del antes y después donde mi papá y mi mamá dijeron como que ya esto se pasó y aquí, o sea, estaba internado con suero. Hubo un proceso muy difícil y de mucha educación y de mucha sanación también y de entender de que yo estaba en un momento de verdad de la vida o la muerte, que yo tenía que hacer cambios. Y en ese momento estaba yo en el proceso de 16 años y yo me voy a vivir a Caracas porque yo quería estudiar Derecho, mentira. Yo estaba claro que eso era mojón completo. ¡Ah, buen mojón, chicos! Eso era mentira completamente, pero a un papá árabe, ¿cómo yo le decía que quería ir a Caracas a ser actor? ¡No vale, estás loco! ¡Eso no existía jamás! Y ni siquiera te dejaba hacer las dietas, esto menos. No, 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 no. Fíjate. Tú te vas a Caracas con la condición de estudiar porque yo iba a ser el primero de la familia que iba a estudiar porque obviamente es otra cultura. Y yo con eso me fui a Caracas a estudiar y yo iba a la universidad en el día y después salía y me dio las clases de actuación. ¿Dónde hiciste clases de actuación en Caracas? Con Nelson Ortega en Luz Colupa. Ahí fue donde yo me formé y ahí es donde conozco a Gaby estudiando en Luz Colupa. A Gaby Espino, que es su hermana, mejor amiga, su BFF, como dirían acá. Ahí nos conocemos de que estábamos niñitos, Gaby estaba haciendo Nube Luz. Claro, uf. Google it, you may find it. Seguro que Nube Luz era con Gaby Espino, Scarlett Ortiz, Concheta. Concheta, la Dolce. Ajá, la Dolce, eran ellas tres, ¿verdad? Claro, yo recuerdo toda esa época, es mi época. Aunque tú eres menor que yo, yo tengo cinco años más que tú. ¿Tú dices tu edad? Sí, claro, acabo de cumplir 40. Si estás así de estupendo, ¿cómo no la vas a decir? Obvio que la dices. Pero bueno, nos quedamos en Caracas. Yo, mientras escucho todo el relato de tu vida y lo que sufriste de niño, tengo que decir esto y compartirlo, que a mí no me pasó nada de estas cosas que tú sufriste, porque mi mamá me llevó al médico psiquiatra a mis 12 años. Entonces, eso es importantísimo. Y lo comparto porque sé que este consejo podría llegar a las personas que hoy en día están atravesando esta situación. Entonces, ese acompañamiento psicológico, mamitas o papás que están escuchando este podcast o viéndolo a través de YouTube es súper, súper importante. Pero bueno, nos quedamos en Caracas. Llevo a Caracas y yo me acuerdo que voy a una conferencia de Carlos Fraga. Ajá. ¿Te acuerdas de Carlos Fraga? Ay, pero por supuesto. Y lo admiro muchísimo. Y yo lo admiro muchísimo. Y escuchando un día a Carlos, yo no tenía acceso a libros ni a tantas cosas, a pesar que mi papá leía mucho porque era maestro de física. Ajá. Y él leía muchísimo física cuántica, física pura. Y pues en mi casa habían conceptos de Luis Hayes, siempre estaba en la casa. La primera vez que yo escuché de Tony Robbins era porque mi papá estaba escuchando un tape. Imagínate. De Tony Robbins, llevándome al colegio. O sea, eso estaba. Pero cuando eres niño no le prestas mucha atención. Pero voy donde Carlos Fraga y estoy empezando en Caracas, en una nueva ciudad. Ajá. Qué susto. Imagínate tú. O sea, yo vengo de un pueblo. Bien lindo del interior. Tenemos mucho en común. Claro. Demasado. O sea, Barquisimeto, Maturín. ¿Tú te sientes? Qué susto. A mí me decían, o sea, bota vaquera, camisa de cuadro. Yo así en la universidad y la gente, pero ¿por qué tú te estás vistiendo así? Sí. Y yo venía de Maturín. Yo creaba que eso era normal. Claro. Y en ese momento empiezo a comprender muchas cosas y Carlos, empiezo a ir a terapia con Carlos Fraga. Ay, él es maravilloso. Y Carlos es maravilloso y me ayudó a entender tantos conceptos y a sanar tantas cosas. Y a entender de que, pues, mi pasado no tenía por qué representar mi futuro y que yo tenía el poder dentro de mí de poder transformarlo y de cambiar ese obstáculo y convertirlo en una oportunidad. Y fue como, wow. Entonces yo empecé a trabajar en mí. Me leía cuánto libro había al respecto y empecé a tener herramientas. Camilo Cruz también fue parte importante, colombiano, motivador maravilloso. Y, pues, fui cultivándome un poco y fui trabajando entonces, no solamente mi carrera de abogado, que la hacía básicamente por cumplir con mi papá el contrato que tenía, pero... ¿La terminaste? No. No. Yo me quedé en noveno semestre de Derecho. Y fue otra terapia también, eso. Y fue otro momento de tomar decisiones y de, pues, nunca me he arrepentido, la verdad. Obvio. Nunca me he arrepentido porque creo que, creo que en esos momentos la felicidad y la paz mental vale mucho que cualquier cosa. Y el otro día la chica de las olimpiadas que no quiso competir, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Me recordó mucho mi momento porque yo estaba en un momento de tanta consternación emocional porque yo no era feliz levantándome a hacer lo que estaba haciendo. Qué horror hacer algo obligado. Que yo tomé esa decisión y de verdad que I never looked back. Nunca más volví a hacerlo. Y obviamente recomiendo el estudio, 100%. Pero yo entiendo lo que tú dices. Buscar tu pasión y estudiar y prepararte lo mejor porque si hay algo que nos ha hecho a nosotros poder mantenernos y salir adelante en este país es la preparación. Por supuesto. Y al final tú de alguna forma lo hiciste, no en la universidad, pero fíjate que has comentado desde que comenzaste que lees mucho. Además te sigo y sé que lees mucho. Pides ayuda, que ese es otro tip importantísimo que sin querer nos has compartido. Pedir ayuda cuando no se puede. Y de alguna forma te preparó la universidad de la vida. Llegaste a actuar en Venezuela y fuiste uno de los primeros venezolanos que quiso dar el salto. Porque en los últimos 10 años, muchos venezolanos, entre los cuales estoy yo, pues por la situación de nuestro país, hemos tenido que hacerlo prácticamente obligados. Por lo menos mi caso fue así. Pero tú no. Tu sueño era enorme. Tú estabas claro. Voy a usar una palabra que tú utilizas mucho. Enfocado. Mira cómo te sigo y te conozco. Es verdad, Cami. Además, yo también amo el foco. Me parece que es parte fundamental de la vida. Entonces, yo siento que tú, desde que superaste a ese niño gordo de maturín, has estado enfocado siempre buscando lo que quieres. Actuaste, trabajaste en Venezuela y llegaste a este país. ¿Hace cuántos años? ¿En qué año? Hace 20 años. En el año 2000. En el año 2000. Hace 21 años. Oh my God, 21 años. 21 años. Y para que ustedes sepan, este señor que está aquí a mi lado, que hoy en día tiene un imperio, que diría mi amigo George Harris, un negocio espectacular, su marca Yes You Can, que ha estado en portadas de revista, bueno, una cosa chico, hashtag del más allá, Men's Health, lo pronuncié, es Men's Health. Men's Health, entre otras cosas, porque de verdad tendría que, tendríamos que hacer un podcast de tres horas para yo compartirles todo lo que Alejandro Chabán ha hecho. Pero bueno, llegó en el año 2000 enfocado con sus sueños y quebraste financieramente en un punto. Conseguiste trabajo en Los Ángeles. Cuéntanos un poquito de eso. Quiero saltar al momento en el cual llegaste, todo lo que viviste y hablar de ese momento de quiebra económica, porque repito, este podcast está hecho para que las personas se puedan ver en ti. Y yo estoy segura que hay mucha gente escuchando que hoy está atravesando su quiebra en este país. Entonces, quiero revivir un poco ese momento, porque el VP, whatever, whatever, what you watch, whatever, ¿cuál es tu puesto en Yes You Can? CEO and founder. Ok, el CEO, el CEO, oh my gosh, mira qué malo mi inglés. El CEO and founder de Yes You Can trabajó aquí vendiendo pollos en una cadena, ¿cómo es que se llama la cadena? Pollo Loco. Entonces, yo quiero que tú nos cuentes toda esa historia. Lancé varios bullet points para darte a ti como comienzo, porque sé que hay mucha gente hoy trabajando en McDonald's, en Wendy's, en Pollo Loco, para ustedes contar y quieren ser Alejandro Chabán. Yo llego acá, obviamente, sin tener idea de lo que yo me iba a enfrentar y de lo que era este país. Creo que con una base muy sólida, porque yo creo que ya el ser venezolano, el ser hispano, el ser latino, y el atraverse a cruzar las fronteras, sea caminando, sea en avión, sea en carro, ya te hace un callo que te permite enfrentar diferentes cosas. Y yo creo que el ser latino nos da esa condición. Y ver a mi papá siempre y mi mamá trabajando tan duro, mi papá siempre era el primero que llegaba y el último que seguía a trabajar, y mi mamá igual. Mi mamá era manicurista, vendía ropa, era incansable. Entonces, yo siempre he tenido el concepto de que al final yo sé que yo voy a echar para adelante porque yo voy a trabajar y voy a hacer lo que suceda. Pero no te imaginas, obviamente, todo lo que viene a estar en un país diferente y especialmente cuando estás tan consentido y tan querido, porque nosotros en Venezuela estábamos apapachados y queridos y amados y éramos afortunados. Y yo, pues, me vengo aquí por una oportunidad de trabajo. Había un casting, hago el casting, quedo en el casting, y en el año 2000 llego y, pues, estaba trabajando de una vez. En el año, trabajé 2001 al 2004 en Telemundo. Y en el año 2004, digo, ¿sabes qué? Yo no hablo inglés. Entonces, si yo vivo en este país, pero no hablo inglés, exacto, I have to. Y si uno no se forza, estás como que estás así. Porque vives en este país y vas al banco y no entiendes nada. La gente habla rápido y uno agarra una palabrita como, me estaba acordando algo de que, una vez me pasó, que alguien estaba hablando muy rápido y de repente dijo, Hold your horses. Y yo, tú dices, horses, caballo. Y entonces te va la conversación y tú piensas en una finca, en un caballo. Y la gente está hablando, hold your horses. Cálmate. Cálmate. Mira, cállate, que eso lo aprendí aquí en este podcast. Hay una cuenta de un chico americano, americano, gringo, gringo, amadísimo, lo adoro. Se llama The Gringo Venezolano. Tienes que seguirlo. Ok. Tienes que seguirlo de verdad y tienes que ver el podcast. Y él me enseñó esa frase. Hold your horses. Ay. Hold your horses, ajá. Hold your horses. Entonces, claro, uno cuando no habla inglés, tú agarras palabritas y va y te haces tu propia película, pero cero. Entonces vas por el país así, literalmente, viendo la mitad de lo que sucede. Y yo dije, no. Y obviamente, lo estábamos hablando ahorita, yo tengo una frase que siempre digo, proximity is power. Somos el resultado de las cinco personas con las cuales más pasamos el tiempo. Es así. Si estamos todo el tiempo con gente quejona, víctima, jodida, terminamos siendo eso. No, yo no soporto la gente quejona. No, o sea, cero. Y de alguna manera, si pasamos todo el día solo hablando español, vamos a solo hablar español. Entonces yo decía, ¿cómo yo hago? Yo estaba rodeado de mi gente que hablaba español. Y había de todas las nacionalidades en Miami. En ese momento habíamos, literalmente, contados los venezolanos que habíamos en Miami. Aquí no había tequeño. Era mandar, que te mandaban tequeño en la maleta, que te mandaran a yaca, porque aquí no había. Y uno quería seguir con alguna de sus tradiciones en diciembre, etcétera. Y en el 2004 me voy a Los Ángeles y digo, bueno, me voy a ir a Los Ángeles, voy a empezar a estudiar en un sitio donde se hable inglés para segunda frase, que era público porque no quería gastar los ahorros que yo había ahorrado en esos años haciendo telenovelas. Pero voy a aprender inglés y voy buscando a gente. Fue un proceso bastante, bastante engorroso encontrar a gente, encontrar a manager. Nada de lo que yo había hecho en español servía. Hasta los hechos y las fotos, ellos decían que era súper over the top. Porque obviamente las fotos en el mercado hispano es uno, sin ropa. El, ¿cómo se llama? El rosario, así el aceite. Y ellos como que, ¿estás una estrada pornografía? ¡Oh, Dios mío! Ellos piensan que uno, o sea... ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál estás haciendo? Sí, exacto. Como que, ¿qué esas fotos son de qué? Y para acá, obviamente, son las fotos que a uno le daban trabajo en las novelas. Exacto. Y allá es otro mercado. Y pues me tomó como un año, un año y medio. Y empiezas a audicionar, a adaptarte, a trabajar aquí. Haces un comercial, pasas por detrás de la audición, de la escena. Y bueno, tú te emocionas, ahí estoy yo detrás. Te cortaron la escena. Y tú, puño, yo te juro que yo estuve en el set un montón de horas. Y pues empecé a hacer una cosita aquí y una cosita allá, pero seguía estudiando inglés. Y pues hice mis 12 niveles de inglés. Y creo que lo otro que empecé a juntarme con gente que hablaba inglés. Entonces, lo que yo aprendía, lo practicaba. Otro tip era que me decían, no veas televisión en español. Entonces empecé a ver cosas en inglés. Al principio no entendía nada. Pero cuando aprendía una palabra en el colegio, o en el college, y yo, el oído lo empieza a escuchar en la televisión y la va reconociendo. Entonces empieza, ok, se escribe así. Oh, ok. Y poco a poco el oído va haciendo eso. Lo otro era que yo soy un geek. O sea, yo me considero un nerd feliz. Me encanta estudiar. G-E-E-K. Ok, geek. Me encanta estudiar. Sí, como una persona que le encanta estudiar. Ah, miren, ya estamos aprendiendo nuevas palabras. Geek. I didn't know that. Ok. Entonces yo ponía verbos por toda la casa. Entonces yo, por ejemplo, ponía have, has y had. Pasado. Exacto. Entonces yo me hacía que fueran cinco verbos diarios. Mira, buen tip. Y yo soy, ya conoces que yo iba aquí más temprano de todo. Yo soy así con mis hábitos. Así. Así soy fastidiosísimo conmigo mismo. Muy bien. Por el enfoque. Porque siempre estoy enfocado en lo que quiero lograr. Y tenía toda la casa pegada de verbos. Pero eso es un super tip para la gente. Sí, porque, pues, si no estamos al tanto y no lo estamos refrescando todos los días, se nos olvida. Y lo otro, una maestra me dijo, empieza a escuchar. Las noticias en inglés. Porque esa gente habla así y va a ser más fácil que tú entiendas a un programa de, ¿sabes? Normal de echadera de broma. Que son difíciles. Los programas de humor, de hecho, son los más difíciles. Y empecé a escuchar el NPR Radio. Que es como el National Public Radio de acá. Como una emisora de pura noticia, pero te habla muy claro. Y eso también me ayudaba muchísimo. Entonces, seguía yo aprendiendo inglés. Entonces, en el año 2007 quedo en un casting de un show que era como el nuevo hit de HBO. Porque lo estaba escribiendo la escritora que hizo Designing Women y MASH, que habían sido éxitos aquí en Estados Unidos. Quedo en ese show y empiezo a cobrar bastante plata en ese momento para lo que yo estaba acostumbrado en inglés. Porque te pagan todo, los fittings, cuando vas a venderte la ropa, cuando vas a hacer la lectura de los libretos. Te pagan absolutamente todo. Y un dinero que yo nunca había visto esas sumas de dinero. Y pues, a esa edad yo tenía 28 años. Estaba viviendo solo en Los Ángeles. Me compré el carro de moda, la casa de moda. Salía todas las noches a cenar. Champaña, sushi, invitaba a todo el mundo. Yo me creía el cuento rapidito. Yo, Hollywood de una. Tú dijiste, de aquí para Hollywood. ¿Sabes cómo te gastas la vaina, el sueldo? Que ni siquiera te ha entrado el primer cheque, pero ya tú estás endeudado por todos lados. Full tarjeta de crédito. Eso pasa mucho también en este país. ¿Sabes qué? Eso no lo hemos hablado en este podcast. Y mira que hemos hecho, no sé, más de 20. No hemos hablado de eso. Uno aquí tiene mucha facilidad de crédito. Cuidado con eso, que eso es una vaina peligrosísima. Cami, yo tenía no sé cuántas tarjetas de crédito. Y en todas les metía, les metía. Y yo vivía esta vida de millonario. Y no había recibido ni siquiera el primer cheque de ese show que yo estaba haciendo. Pasaron como 6, 7 meses. Y yo tenía mi casa, mi carro. Yo estaba viendo mi vida. Las tarjetas hasta aquí, obviamente. Forrado en marca. Porque uno tiene el concepto de que la marca te va a dar ese estatus y ese poder. Y te va a recompensar la falta de autoestima, que muchos de nosotros tenemos. Y uno le pone el peso a la marca. Si tengo una cosa que dice, ya yo puedo entrar hasta el restaurante. No, porque típico cuando uno no tiene dinero, uno se siente que no tiene dinero. Y te da esta pena entrar a tomarte algo en un restaurante porque como que sientes que la gente te va a decir, este no. A mí me pasó absolutamente todo eso. Y a los 7 meses de vivir esta vida maravillosa en Los Ángeles, viene en el 2008 el Writer's Strike, que es la huelga de escritores. Y hubo una depresión terrible en ese año. Y nos pagan por tres meses más, pero cuando la huelga siguió, cancelan el show. Y obviamente una persona sin educación financiera, que nunca de chamo a mí me habían enseñado a ahorrar, nunca me habían enseñado a invertir, cosas que es indispensable en este país a sembrar. Y pasa el tercer mes, que era, bueno, yo tenía algo ahorrado y entonces me gasté en el mortgage, en el pago de la casa el primer mes, en el del carro, el segundo, el tercero, el cuarto. Y ya el quinto yo no tenía que hacer. Y escuchas en la radio o en las vallas que te dicen, llama ya, te vas a bancarrota y todo, tu vida es feliz. Y todos los problemas se acaban. Y llama al abogado no sé qué. Y yo sin saber en este país, muy asustado. Llamaste. Porque uno tiene mucho miedo de meterse con la ley acá. Es como cuando empieza el carro de la policía o baja la inmigración, que siempre tienes ese miedo de que será que me van a parar el pasaporte. ¿Qué voy a hacer? No hiciste nada. Y suda, tú no has hecho nada. Pero uno suda solo y tiene esa película desde que viene en el avión todo. Es así, es así, es así. Y yo, pues empiezan a llegar esos papeles y obviamente, pues, asumo yo la irresponsabilidad sin tener mucha información. Así que averigua, ve las letras chiquiticas, porque en este país, pues todo, bueno, en todos los países, la verdad. Toda cosa que hagas, revisas, averigua. Hay que averiguar bien, leer los contratos, asesorarse con un especialista. Yo creo que eso es lo mejor también. Sí, y tener muchas opciones también, porque a veces si le preguntas a una persona nada más, te va a dar su perspectiva y su experiencia. Cuando tienes cinco, seis, puedes comparar más. Y eso lo dices porque te declaraste en bancarrota. Totalmente. O sea, buscaste un abogado, ¿cómo hiciste? Sí, buscó un abogado y lo que no sabes es que el abogado te cobra 21 mil dólares. ¿What? Por irte a bancarrota. ¿De qué estás hablando? Claro, tú tienes que pagar por ese proceso porque el abogado te va a defender. ¿Y eso cuesta tanto así? Claro, bueno, no ahorita cuánto cuesta, pero hay de 15 mil, de 16 mil, de 20 mil, o sea, diferentes. Y hubo una quiebra financiera donde pierdes absolutamente todo y te toca... ¿Y perdiste tu casa? Todo. ¿Tu carro? Casa, carro, absolutamente todo. Guau, Ale. Y te toca estar en una ciudad como Los Ángeles. Obviamente ya ninguno de los amigos que ya te atendió el teléfono te atiende el teléfono. No, no puede ser, te pasó eso. Cero. ¿Tus amigos te dieron la espalda? Después del segundo día yo contar y ya apestas porque ya, ay, qué fastidio, es para noi. Guau. Esta historia no es para mí, no, 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 yo estoy en lo mío. Guau. Y obviamente la gente piensa que tú vas a pedirle plata o lo que sea. Sí. Entonces empiezas a sentir como un puesta. El rechazo. El rechazo de la gente. Y empiezas a entender de que nuevamente estás solo, tienes una deuda que pagar, tienes una cantidad de cosas que tienes que continuar haciendo. Y pues yo en ese momento tenía la creencia limitante de que yo no sabía hacer más nada aparte de actuar. Y seguía yendo a audiciones sin dinero y me tocó pues empezar a trabajar de mesero en este restaurante que se llama Pollo Loco. Y ahí me tocó desde comenzar a lavar los pollos hasta cashier, hasta limpiar los pisos y ya está. Y es algo que uno se vive solo porque yo no quería, mi papá por su cultura durante este proceso, siempre que yo fui actor, mi papá, para él eso nunca fue como un logro para mí. Entonces yo siempre tenía como ese dolor dentro de mí que he wasn't proud, que mi papá no estaba orgulloso de mí o que para él eso no significaba nada. Porque él quería que yo tuviera negocio, que yo tuviera una profesión, porque para él eso no era importante. Entonces yo llamarlo y decirle... Tal vez él quería que tú hicieras algo, una empresa tuya, un logro, porque cuando trabajas para grandes corporaciones como la televisión, pues siempre te puede llegar el sobrecito beige con la carta de despedida, que pasa mucho y lo hemos visto mucho. Entonces tal vez eso era lo que quería tu papá para ti. Sí, estoy seguro, estoy seguro. Y entonces yo no quería llamarlo, mi papá en ese proceso nunca se enteró y mi mamá. Yo no quería llamarlo a decirle, fracasé. Todo lo que yo he ido en contra todos estos años y por lo que he luchado se vino abajo. Entonces yo nunca quise bajar la cara en ese momento y decir, no puedo más. Seguía yendo a audiciones, cada audición cuando tienes hambre, literalmente, necesitas el dinero. Pero es tan desesperante porque en cada audición pones tu alma y esperas y suena ese teléfono y el corazón lo tienes aquí. Y dices, sí o no. Y ese agente te llama y tú dices, esta puede ser la llamada que va a cambiar tu vida y que, bueno, y te imaginas la estrella de Hollywood y toda la cosa y obviamente, no, no quedaste. Y es como empezar de cero otra vez. Y durante todo ese proceso de estar trabajando en Pollo Loco y de tener una pelea conmigo mismo y de, el autoestima se me bajó completamente. ¿Alguna vez llegó alguien a Pollo Loco que te reconociera de la televisión? Porque estuviste cuatro o cinco años en Telemundo haciendo novelas, era famoso. ¿Qué te decían? ¿Chabán? Porque la comunidad de Los Ángeles es una comunidad maravillosa, mexicana, centroamericana. Y en ese momento yo no conocía a ningún venezolano en Los Ángeles. Exacto. Una vez me fue a visitar Edgar y Juan Pablo, me fueron a visitar a Los Ángeles. ¿Edgar Ramírez? Sí. Y Juan Paz también. Juan Pablo Galariz Orraba, gran amigo. Estando yo en Los Ángeles, ellos pasaron por Los Ángeles y fue Alvi de Abreu vivía en Los Ángeles, Prakriti. Un grupo de gente muy querida que por algún momento pasó por Los Ángeles. Y, ¿qué me preguntaste tú? Que si había gente, no, tranquilo. No, son los cuarenta, es que vamos de aquí para allá y para cuya. Que si llegaba gente y te reconocía. La gente, tú eras el chico de la Tereno de Natal. Y yo me ponía, uno usaba una gorra, un uniforme, y yo me la ponía acá y yo no sonreía porque la gente me decía, cuando sonreíste me di cuenta. Entonces yo decía, ay, entonces yo no voy a sonreír. Y vivía con esta pelea mental, con esta pelea de que lo que hacía lo odiaba. Todos los días era por qué Dios, por qué Dios. Me peleé con los libros, me peleé con la fe. Empecé a hacer desde cienzología, budista. De verdad. Todo lo que había para yo. Alarrarte. Exacto, para poder agarrarme de algo porque nada me sostenía. Y yo desarrollé esta rabia con el mundo, conmigo, me peleé con la vida completamente y mi autoestima empezó a bajar. Y empiezas a sentir que no mereces porque agarras el autobús ya, porque sientes que si alguien te invita, ay, vamos a cenar el viernes, tú no tienes plata. Entonces es típico que si vas porque de pronto hay una oportunidad de trabajo, es, ay, yo acabo de comer. Ay, no, Ale. Ay, no, yo estoy full, ya comí. Y uno con el hambre aquí pegado al estómago, pero obviamente tú no quieres compartir la cuenta porque obviamente no tienes para eso. Y pues un proceso fuerte porque me tocó, yo creo que en ese proceso por primera vez me tocó entender y tocar fondo y entender el proceso de los millones de inmigrantes hispanos que estamos en este país, de millones de inmigrantes que nos sentimos blanco y negro y desapercibido y que vivimos con un miedo eterno y que nos sentimos pues que vivimos un mundo separado y un mundo paralelo al real. Y yo creo que lo que más influye es la falta de autoestima y la falta de seguridad y sentir que no mereces. Y obviamente al sentir así, vas a las audiciones y menos quedas porque tus hombros están abajo, porque tu mente está cabizbaja. La energía, porque tienes una energía que no es la que atrae las cosas buenas. Y eso pasa mucho cuando la gente está atravesando procesos difíciles que están tan metidos en ese dolor que pues no atrae nada bueno, es complicadísimo. Pero yo veo en todo este relato que el niño gordito de maturín, el niño obeso, el que pasó por la bulimia o por la anorexia y el que se fue a la quiebra, preparó ese suelo fértil para lo que iba a crecer después. Pero yes, you can, I'm so freaking happy. De verdad, no sabes lo que estoy celebrando, lo que estoy disfrutando, porque no solo te celebro y te disfruto a ti, sino que celebro y disfruto que allá atrás de esa pantalla y en los carros, en los autos ahorita, gente manejando pueda estar sonriendo, pensando si Alejandro pudo, yo también. Y para eso yo hice este podcast. Entonces, no tienes idea la emoción que tengo de verdad de compartir tu historia que me parece además espectacular. Antes de continuar a hablar de Yes, you can, porque hay otra cosa de Yes, you can que me gusta y quiero promoverla, quiero que hables de cómo la gente se suma a tu equipo y gracias por esas lágrimas de emoción que... El otro día, la semana antepasada, estaba en Los Ángeles. Ya me vas a llorar. Me hiciste llorar, Tommy, porque hace dos semanas estaba en Los Ángeles y siempre que voy a Los Ángeles voy a Pollo Loco. Claro, ¿cómo no? Y fui, entré y salieron dos señoras que habían trabajado conmigo en el año 2010 en Pollo Loco y me abrazaron y me quisieron y me apapacharon y yo decía, wow, y me sentaba y veía... ¡Qué fuerte! Veía todo desde otra perspectiva y sentía tanto agradecimiento por ese momento porque cualquier persona que en este momento esté pasando por un momento difícil, abrázalo. No le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué, porque ahí está tu mayor lección. Yo creo que esa lección fue... ha sido mi mayor fortaleza y te lo juro que estaba allí. Dame papelito para darle. Me pedí mi pollo y me gocé mi pollo y me gocé mi momento allí. ¿Y fuiste solo? ¿Fuiste acompañada? Sí, fui solo. Y te sentaste, pediste tu pollo, me da muchas ganas de llorarte. Y teníamos una conferencia de Yesu Khan ese día y habían como 600 personas allí y yo salí, estaba todo mi equipo allí, yo salía a Pollo Loco. Muchas gracias. Y yo salí simplemente a sentir agradecimiento porque yo decía, todo esto nació acá y cuando yo ahorita le doy la oportunidad a la gente de tener un trabajo y una opción y una posibilidad, viene de allí. Y tú sabes que la gente que nos está escuchando a veces nos cansamos, que esas experiencias sean las que te den la fuerza. Porque a veces la gente me dice, tú eres incansable. Y yo creo que viene de allí mi fuerza, viene de, ¿sabes? De ese momento que dices yo, yo toqué fondo, pero yo construí bloque a bloque eso. Y vino de parte de mi papá. Te iba a decir, estaba esperando que hicieras silencio para decirte que viene del ejemplo. Del ejemplo, del ejemplo que fueron tus padres para ti, de la manicurista y del señor que vendía frutas, que era profesor de química, que quería que tuvieses tu propio negocio. Es que tú no tienes hijos todavía. Todavía. Bueno, mentira, sí tienes, tienes azul. Es verdad, tengo azul. Ha venido con su perrito azul y es una belleza. Pero yo siempre digo que la mejor forma de educar a nuestros hijos es a través del ejemplo. Y me ha encantado ver en esa descripción de tus padres a los míos. Porque fueron también muy trabajadores. Y yo también. Mi gente que está aquí también me dice que soy encantable. En serio. Como que, coño, tú nos cansas a todo el mundo. Pero es que así era mi mamá. Ah, entonces, bonito compartirlo porque al final de cuentas uno está haciendo en esta vida esos pasitos que luego van a ser los hijos de uno. Así que tú eres mucho, como te dijo Tony Robbins, repítelo otra vez en inglés. Sí, como, cúlpalo responsablemente. Blame them responsibly. Sí. Si has culpado a mamá y a papá, tú que nos estás escuchando en este momento, si has culpado a mamá y a papá por todas las cosas que papá y mamá seguro no hicieron o hicieron mal, pues también es una lista de esas cosas por las cuales estás agradecido y las cosas que ellos hicieron bien. Porque seguro algo hicieron para que todavía estés aquí, para que hayas dado el salto también. Claro, obvio. Porque tienen ellos mucho que ver. A veces, hasta que papá y mamá hayan abandonado, yo tengo muchos amigos y mucha gente, no, que no crecí con papá, no crecí con mamá, mi papá es alcohólico. O cualquier dificultad y reto, y muchas veces esa es la mayor lección y eso es lo que los hace fuerte y eso es lo que los hace brillar, ese dolor que convierten en fortaleza. Totalmente, es que el dolor, el dolor te hace fuerte, te hace más sensible al dolor también. La gente que ha sufrido conoce el sufrimiento, entonces es más empático también. Todas las cosas que no vienen. Todo lo de Jessica viene porque yo veo una audición de una película que se llamaba El búfalo de la noche. Estaba Diego Luna y Kuno Becker y yo éramos los últimos tres que quedábamos en la audición. Y yo ya, yo juraba que yo iba a quedar. Después de no sé cuántas audiciones, no quedé. Y yo lloré esa noche y por fin llamo yo a mi papá y le abro y le cuento todo lo que yo estoy pasando. Y yo fumaba cigarrillo, súper incongruente porque no tenía para comer, pero compraba cigarros, cosa que no tenía nada que ver. Eso es el vicio, papi. Ajá, o sea, uno no piensa las vainas. Y le cuento lo que yo estaba pasando ese día y mi papá me dice, ¿y por qué tú no escribes tu propia historia? Y yo le digo, ¿mi qué? Tu propia historia, ¿por qué tú no escribes tu película? Me dice mi papá. No joda, deja que esa gente que te está audicionando, que no sabe lo que se están perdiendo, decía él. Ay, qué bien. Escríbete tu propia vaina. Vamos a hacer esa película en Maturín. Y yo me imaginaba una Handicamp. Ay, de verdad él quería la película para matar. Lo juro. Y dije, vamos a hacerte esa vaina acá. No joda. Porque él estaba arrecho que no había yo quedado en esa vaina, ¿no? Y me dice, papi, de verdad. Yo le digo, papi, ¿pero a quién le interesa la historia de un gordo de Maturín? Literal fueron mis palabras. Él me dice, papi, tú estuviste gordo, estuviste en bulimia, anorexia, hayas logrado tantas cosas. Y yo digo, yo no veía lo que yo había logrado, obviamente. O sea, uno siempre ve lo que uno no ha logrado. Es así, el vaso medio vacío. Medio vacío, exacto. Y mi papá me dice, escribe tu historia. Y eso se queda allí. Y a las semanas, a los días, mi papá y mi mamá me mandan una caja a Los Ángeles. Y yo estaba viviendo en un cuartico de este tamaño. Y me manda a Los Ángeles el uniforme del colegio, con mis cuadernos, con mi correa, que era talla 42. Y yo en ese momento, yo tenía al gordito encerrado en un sótano y eso nunca se había visto en años. Yo no me acordaba que yo era gordo. Yo nunca hablaba de eso. Porque además, eso en esa época no era cool. Nadie tenía Instagram, ni ponía nada, el throwback Thursday. Eso no era cool. Y la transformación y nada de eso. Sí, nadie enseñaba sus miserias y tú calla ahí, tú que me veo más bonito. Además que yo tenía la idea de que si alguien sabía que yo era gordo, no me iban a contratar. Eso es como cuando uno pensaba que si decías tu edad y la cambiabas en Wikipedia o en IMDB, ¿te acuerdas? Ahí IMDB era una cosa de los actores. Entonces uno se cambiaba la idea porque uno pensaba que no lo iban a contratar. Vaina de uno. Vaina de viejo. Exactamente. Y entonces, en ese momento, cuando me llega a esta caja, yo reconecto nuevamente con una parte de mí. Con el gordito nuevamente. Y voy a Google y busco cómo escribir un libro, literalmente. Y vuelvo a llamar a Carlos Fraga. ¡Qué lindo! Y le digo, Carlos, tú has escrito tantos libros. Por lo mismo, porque yo he escuchado y he leído en estos libros de que si tú quieres hacer algo, busca a alguien que ya lo haya logrado y copia su fórmula. Que esta persona ya pasó roncha y ya aprendió sus lecciones. Entonces pregúntale a alguien que ya lo ha logrado. Y siempre me acuerdo que hay una frase que dice, success leaves clues. Que es el éxito deja huellas. Exactamente. Se llamó a Carlos y Carlos me da sus mentores de quienes lo ayudaron a escribir su libro y a editarlo. Y yo, sin plata y sin nada, empiezo yo a contactar a esta gente y con un tip de acá empiezo a escribir mi documento Word sobre mi libro. Y en ese momento no existía absolutamente nada de Yes You Can y yo era actor sin trabajo en Los Ángeles. Estando trabajando en Pollo Loco, llega este productor que había trabajado conmigo aquí en Miami, mexicano, Carlos Sotomayor, y me dice, tengo una audición para ti en Miami. Y yo, ok, obviamente sin autoestima, nunca pensé que iba a quedar. Hago la audición, quedo, me mudo otra vez a Miami. Y empiezo a grabar y a los meses viene la promoción de esta nueva novela que se llamaba Evaluna. Evaluna. Que fue, o sea, apoteósico el éxito de Evaluna en Estados Unidos. Eran 12 millones de espectadores vieron el capítulo final. Era una locura, se paralizaba Estados Unidos con la novela. Y yo, promocionando la novela, me lleva Don Francisco a promocionar la novela. Ajá. Y yo en ese momento digo, yo he promocionado muchas novelas y al final, después que yo salgo de ese show y se acaba la novela, la gente se le olvida. El personaje. Yo voy a promocionar mi libro. Uuuh. Que no existía y no estaba escrito. ¿Cómo así? Porque de Gordo Galán era un documento Word. Ajá. Que un amigo me ayudó a poner en un Wordpress. Ah, no. Y yo, pues se llamaba de Gordo Galán, mi amiga me había ayudado con una portada, una foto de un antes y un después, una foto hecha en quincos y yo puse la fotito que mi papá me había mandado y la puse en una vaina. Una vaina horrorosa era el cover y debe estar en Google también. Ajá. Y yo no tenía libro, pero Don Francisco me dice, la productora, hablando conmigo y Don Francisco, me dicen, cuéntanos algo que no hayas dicho en ningún lado. I'm writing this book. Y yo le digo, bueno, yo pesaba 300 libras y yo tengo un libro y ellos, buenísimo, tráenos. Y yo agarro la portada que mi amiga me hizo y la puse en un libro que había en mi casa, que no era mi libro. ¿De qué me estás hablando, chico? Ese video está en YouTube. Tú te volviste loco. Y Don Francisco se muere la risa cada vez que yo escucho la historia, que él escucha la historia porque él juraba que de verdad era el libro hasta el instante que nosotros estamos en mí. Y yo digo, no lo abras, que ese libro no está expreso todavía porque no llegó de China. ¡En vivo! Yo no puedo creer. Y el libro, y el nuevo libro de Alejandro Chabán, de Gordo a Galán. Y ese no era mi libro. Y adentro estaba la enciclopedia, whatever. Sí, o sea, otra vaina. Y eso está ahí. Y el traje que yo tengo puesto en ese video está en Google. Dice Alejandro Chabán en Don Francisco presenta. El traje era de Julian Hill, que me lo había prestado para ir a esa entrevista porque yo no tenía para comprarme un traje en ese momento. Yo estaba empezando esa novela y yo tenía deudas que pagar del pasado. Claro, de la, ¿cómo se dice? De la banca rota. ¡Claro! Y yo, por ahí en inglés dicen algo, dice fake it until you make it. Ya, como que fake it, es como que falsealo hasta que lo logres. ¡Exacto! Fake it until you make it. O sea, para adelante. Y yo voy, hago mi show, no sé qué. El show era en vivo. Don Francisco presenta, era el show más visto de acá. Yo emocionaba, mis papás todavía estaban en Venezuela. Yo me meto en el Messenger. Mucha gente... Messenger. En el Messenger. A ver si mi papá y mi mamá habían visto el programa, porque para mí era un orgullo estar con Don Francisco. Claro, obvio. Y me meto, y de repente, en ese WordPress que yo había subido a Amazon, cuando Amazon solo vendía libros, señores. Porque así empezó Amazon. Así empezó Amazon. Claro, vendía solo libros. Y yo me meto, hago el login, no sé qué, en el hotmail, y de repente empiezo a ver, tun, 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 un poco de correos. No me digas que compras. 3211 correos, porque el número lo tengo, y tengo fotos, y tengo 3211 órdenes del libro. Y en ese momento, se los juro por mi madre, ahí nace Yes You Can, porque en ese momento yo dije, oh, o sea, hay gente que le interesa la historia del gordito. Claro, mucha gente. Y que de verdad no le paró bola al actor, ni al faranduleo, sino quieren saber de mí. Y en ese momento, nace, ya con la experiencia de haber pasado lo que había pasado, nace desde una nueva perspectiva, mi nuevo negocio, y digo, ya va, pero hay una necesidad. Y he aprendido que cualquier negocio nace de buscar la solución a un problema. Yo dije, si hay gente, si hay 3211 personas que tienen un problema, voy a buscar la solución. Y empiezo a hacer todo el research, la búsqueda, de todas las dietas en Estados Unidos. Y me doy cuenta que no había nada que pensara en los latinos de este país. Y empiezo a... Mira. Me hago nutricionista. Mírame el niño de maturín. ¡Coño! Y empiezo a desarrollar lo que es el plan de Yes You Can, con la guía del semáforo, y todo lo que ya luego, obviamente, se vuelve después de mucho tiempo. Los productitos, y que yo me iba a todos los navarros de acá, con mis shakes, a hacer mis shake parties, a demostrar el producto. Y es importante que la gente que está emprendiendo cualquier cosa en este país, que entienda que el tiempo al final, y el trabajo, y la dedicación, y la persistencia es lo que va a pagar. ¡Vuelve! ¡Vuelve! La gente ve ahorita Yes You Can, It's Worth It. La gente ve ahorita el resultado de, esto arrancó en el año 2010, y yo arranqué la compañía en el 2012. O sea, fíjate cuántos años tiene, y ahora estamos viendo un resultado. Pero en ese momento me tocaba a mí ir a todas las farmacias y ponerme yo solito allí como un banner mío de Alejandro Chabán, que yo imprimí yo solo. ¡Obvio, así es! Y a dar demostración de los shakes. Pero es que así comienza, y si no comienzas así, no haces nada también, ¿verdad? Exactamente. Hay que comenzar de alguna forma, porque si no, nunca llegas a tener nada. Esa gente que yo a veces veo que se pone como muy exigente, le cuestan las cosas mucho más. Pero después, salta Yes You Can a hacer, y corrígeme, porque no sé si tu compañía, o el, ay, ¿cómo se dice eso? Tu formato de negocio es como estas compañías multinivel. Es venta directa, sí. Venta directa. Yo lo arranqué de venta directa. Ah, yo pensé que lo habías convertido después. Sí, yo lo convertí después. Por eso. Yes You Can al principio era tú vendiendo todos estos suplementos. Correcto, correcto. Y luego, pues, quisiste como invitar a personas a sumarse al negocio. Exacto. Y hacer esto que entiendo que es maravilloso para quienes trabajan dentro, ¿no? El negocio, totalmente. Porque pueden tener sus propios negocios desde su casa y todo esto. Su propio ingreso. Y tienes hoy en día muchísima gente en Estados Unidos vendiendo Yes You Can. Miles. Sí, miles de coaches que son pues como, digamos, yo multiplicado en cada rincón del país y en todas sus comunidades, gente que ha transformado también sus vidas con el producto y ahora quieren compartirlo con otra gente y pues gente que, igual que yo, que empezó de cero, ha salido para adelante porque, pues, literalmente, tienen la convicción, trabajan y tienen en la mano un producto maravilloso y un producto que ha crecido con la comunidad hispana de Estados Unidos. La gente conoce el producto. Sí, muchísimos. En el proceso de estar en Despierta América, yo luego paso a ser el conductor de Despierta América por muchos años. ¿Por cuántos años? Por siete años. Muchísimos años, sí. Y pues, de alguna forma conecto y despierto por siete años a todo el público latino hispano en Estados Unidos y eso me permitió y me conectó con toda la gente desde otro punto de vista porque yo siempre digo, si hubiese llegado a ese show el actor, hubiese sido otra experiencia de vida, pero ahí llegó el muchacho que era mesero de pollo loco y eso identificó con el público tanto que se abrieron demasiadas puertas y la gente, yo le estoy agradecido a todo el público de Estados Unidos porque me abrieron todos los días las puertas de su casa y me permitieron crecer y me permitieron evolucionar y aprender y crecieron porque yo iba a pollo loco a visitar cuando estaba en Despierta América y hacemos el show en vivo desde allí. Imagínate toda la gente que trabajó conmigo saliendo en televisión feliz y decías, ¿qué es esto? Además has trabajado en Telemundo y en Univision que son las dos cadenas más grandes e importantes de este país. El niño de Maturín, carajo. A mí me encanta, me encanta todo lo que has logrado y también me gusta y debo decirlo, todo lo que has ayudado a la gente alrededor y creo que no es más que esas ganas de poderle ofrecer a otro lo que a ti te faltó tal vez en algún momento, ese empujón de una persona que te dijera, esa oportunidad que te puede cambiar la vida. Qué lindo que hoy tengas a miles de personas a tu alrededor y que hayas hecho algo que es dificilísimo, una empresa exitosa en este país. Hay muchas personas escuchando el podcast y yo quisiera escuchar cuáles son los consejos. Por ejemplo, está María Ramírez en este momento manejando un sautico y está montando una panadería. ¿Qué le recomiendas? Panadería, zapatería, lo que sea, cualquier tipo de negocio. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente si tienes que aconsejar a alguien? Yo creo que busca dentro de ti tu pasión. Yo creo que si buscas hacia atrás, Steve Jobs decía que tú conectas tu historia cuando ves hacia atrás y conectas los puntos hacia atrás. Entonces, ve cuáles son esas cosas que te mantienen despierto y que no te permiten ir a la cama y que te despiertan en la mañana y que te mantienen vivo porque ahí está tu pasión y ahí está tu más grande bendición. Y descúbrela, prepárate al 100% para hacerlo y vete con todo y transforma, hay una frase que me encanta, transforma tu no en una nueva oportunidad. Cuando tú que me estás escuchando ves la palabra no y tocas una puerta como yo toqué millones y te dicen no de la panadería, del canal de televisión, de que si eres un Yes, you can coach y estás compartiendo Yes, you can, te dicen no. Cada vez que yo veía un no, yo transformé ese no en nueva oportunidad. Cuando yo tocaba la puerta y me decían no y yo decía great, next, because new opportunities coming. So yo transformaba cada no, transformó en una nueva oportunidad. Programación neurolingüística. Totalmente. Científicamente comprobado. Punto. Funciona. Punto. Hashtag. Fin del comunicado. ¿Verdad? Al 100%. Preparas a tu mente para lo que viene. Y otra que me encanta es change your expectations for appreciation. Cambia tus expectativas y empieza a agradecer lo que tienes hoy en vez de estar pensando en lo que no tienes, en vez de ver el vaso y decir no tengo, no tengo. No, tienes este pedacito de agua, concéntrate aquí porque cuando te concentras en lo que sí tienes, eso empieza a multiplicar más cosas. Y algo que aprendí es empieza con lo que tienes. Hay una regla que me encanta que es el 70-30, el 70-30, que es si algo está 70% hecho, tu podcast, no está perfecto, la foto, la edición, pero si está el 70%, lánzalo porque ese otro 30% te va a dar lecciones, aprendizaje, la gente te va a decir si me gustó o no te gustó y a veces ese 30% de imperfección se convierte en el más grande éxito. Porque yo cuando lanzo Yes, You Can y lanzo este libro que ni siquiera existía, señores. Una portada, una cosa fake. Fake y una portada y toda mal hecha, pero yo lo lancé y eso trajo lo otro y lo otro trajo el siguiente paso y las botellitas que tú promocionabas, Cami, ¿tú te acuerdas? Porque yo trabajé cuando llegué a este país e hice promoción para Yes, You Can. Yo me acuerdo, Cami. Hace unos cuantos años, estábamos hablando que era en 2013, 2012, algo así. Gracias, mi Ale. No, Cami. Ay, qué lindo. Yo saqué mis botellitas y sacaba las cosas y no estaba perfecto y la marca no era perfecto y yo en principio empecé con poquitos followers y eso es algo. La gente tiende a pensar que tu autoestima y tu validez y tu talento tiene que ver con tus seguidores. Los seguidores van a llegar cuando tú aportes valor, cuando aportes verdad, cuando aportes realidad y si tú eres congruente con lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces, todo lo demás va a llegar por añadidura. Es así. Yo por eso siempre digo enfocado y yo, mira, a mí me han criticado que porque se hablaba mexicano. Ay, yo te iba a hablar de eso. Ya va, no me saltes esa porque yo, ya va, no, mi amor, aquí está la presentadora. O sea, ¿sabes? Cuando uno tiene un invitado, yo siempre voy, no tengo nada anotado, pero voy las cosas que quiero hablar porque me gusta también como que a través de este podcast puedas responderle a la gente, pero como ya lo trajiste aquí, me lo responde de una, papito, porque después se me olvida. En estos días vino Scarlett Ortiz y comenzando el podcast dijo, su esposo dijo, no, yo le acabo de hacer un tuning, es que se dice, como si fuera un carro. Bueno, imagínate, tu Yul dice, no, le acabo de tunear. Y yo le dije, ¿qué vaina es esa? Bueno, que me la llevé para México y le hice unos retoques, lo operé aquí, lo operé allá. Bueno, antes de que se finalice el podcast, me vas a contar. Resulta que hablamos hora, 30 minutos y no le pregunté, así que no te voy a dejar pasar esta. El tema del acento neutro. Chicos, que eso es acento mexicano, el neutro es mexicano. A ti te, hay gente que te ha criticado, yo quiero que me hables de eso. Tú te quedaste hablando mexicanoso, que es cierto. Pero yo quiero que tú me cuentes tu historia. ¿Por qué? Porque tú eras, es que es como tácito la respuesta, pero quiero escucharla de ti. Porque también he visto que te han criticado por el acento neutro. Bueno, yo creo que para ser exitoso, que nos están escuchando toda la gente, no le pares bola a nada de lo que te digan. Si tú estás convencido de algo, ve para adelante. Porque esos haters van a ser tus fans más adelante, si tú te mantienes enfocado. Todos esos que criticaron, primero, mira, primero te llaman ridículo, primero te llaman loco, y después te llaman para pedirte consejo y decir, ¿cómo lo lograste? Y literalmente, Cami, yo me enfoqué en lo mío. Yo dije, yo vivo en Estados Unidos. Hay un público que es el 75% de este país que es mexicano. Y no entienden muchas de las palabras que yo hablaba en ese momento venezolanas, porque yo hablaba sumamente rápido, oriental, de maturín. Y obviamente, cuando estás haciendo un papel, mis papeles que yo hacía en 2001, 2002, 2003, 2004, era chico mexicano, y mis papás eran mexicanos, mi mamá eran mexicanos. Entonces, yo tenía que, si yo era actor, yo tenía que asumir un papel. Claro, íbamos al reventón. Y literalmente, ¿qué hice yo cuando empecé a hablar inglés? Empecé a hablar inglés por todos lados. Cuando yo empecé a hablar mexicano, yo decía, yo necesito que esto sea algo normal, porque de eso depende mi comida, de eso depende mi sueldo, y yo necesito hacer un buen trabajo como actor. Si yo voy a ser un personaje de alguien que es de Londres, de UK, English. Y vas y vas a intentar hablar Luddite. Exacto, los americanos lo hacen. Si un americano va a hacer el papel de australiano, tiene que hacer immersion totalmente. Si tú vas a querer aprender italiano, ¿qué vas a hacer? Vas a aprender una palabra al día. No, te vas y te mudas a Italia tres meses, y te aseguro que vas a aprender. Yo literalmente hice immersion y empecé a hablar con acento neutro, porque tenía la suerte y la bendición. Que no es neutro, es mexicano. No, lo que pasa es que, no, te digo el porqué, ¿por qué? Porque el acento es neutro. No, ¿cómo que no? No. Es mexicano, porque yo entiendo que es porque la mayoría de la gente aquí es mexicana, y es así, y tú eres actor. Claro. You have to do it. Pero recuerda que cuando... Y además se te pegó. Cuando tú pronuncias todas las letras... Ah, sí. Suenas mexicano. Claro. Y pasa algo que a mí me lo explicó mi maestra de acento. Tuve la bendición que Adriana Barraza, que ganó el Oscar por Babel, fue mi maestra de acento en Telemundo. Voy a tratar a partir de ahora de pronunciar todas las palabras bien, a ver cómo suena. Ay, te van a decir mexicano. No, no importa. Y ¿sabes por qué lo identificamos? Te voy a decir por qué. Es que nada más pronunciar, y ¿sabes por qué lo identificamos? Ya. Claro. Y es verdad, tienes razón. ¡Claro! Yo lo entendí, y entonces yo empezaba a pronunciar las palabras, el mismo Alejandro, cuando yo entendí que me decían, y no era nada más mexicano, otras nacionales me decían, ¿por qué tú te tragas la jota? Y yo, ¿cómo que me la trago? Porque ustedes dicen Alejandro. Ja, Jandro. Y yo, Alejandro. Así es mi nombre. Alejandro. No, te lo traigan, Alejandro. Y la pronunciación de ellos es Alejandro, porque es una jota. O sea, tú empiezas a hacer esos pequeños cambios y, ay, ya, este suena mexicano. Y les voy a decir por qué. Ajá. Resulta que Latinoamérica completa, hemos tenido una educación con las comiquitas, con el chapulín y el chavo, que eran mexicanos. Y uno identifica acento neutro con ese acento mexicano, porque todas las traducciones de películas y novelas se hacían, eran con el acento mexicano porque se hacían en México en ese tiempo. Ajá. Entonces, de alguna manera, uno, pero de nuevo, yo en ese momento estaba concentrado, yo decía, que me tiren piedra, porque yo con esto construyo mi castillo, yo tengo trabajo, bendito Dios, yo puedo pagar mi renta, yo puedo pagar mi comida, y yo voy a hablar acá para que me entienda todo el mundo. Yo lo estoy hablando a un público específico. Claro. Y además, yo me imagino, miren cómo voy a hacer el esfuerzo, yo me imagino que después que empiezas a hacer el esfuerzo de hablar, coño, esta vaina es peluísima. Esta vaina es esta. Yo no puedo porque, porque hablas más lento. Yo no puedo. Es dificilísimo. Yo creo que yo no puedo. Tú sí puedes. Yes, you can. Hay que empezar a hablar como más lento, pero es verdad. Mira, es verdad. Ya suene como la mala. Es verdad. Ajá. Es verdad. Cuando uno empieza a pronunciar todas las palabras, de inmediato suena como mexicano. Es cierto. Órale. ¿Qué es lo más feo que te dijeron en relación a ese tema del acento? Ya sé que no le paras, pero. Ay, de todo. Se burlaban de mí, se reían, tantas cosas, pero no sé, es que yo estaba tan enfocado en que yo quería mi trabajito. Obvio. Y que yo quería hacer un buen trabajo, que de verdad no, no. O sea, yo lo leía y lo veía y yo decía, bueno, no sé, como que yo estaba viviendo en este país también y tú te adaptas a que acá el acento hay de todos los colores y uno termina hablando un poquito de cubano, colombiano, peruano. Uno termina teniendo como muchos colores, ¿sí o no? Sí. Y de repente uno te dice, acere o yo, por ejemplo, que se me pegó el cojones de los cubanos, que me encanta. Y se te van pegando diferentes cositas y tú entiendes en este país de que somos como una olla llena de diferentes banderas y diferentes culturas y que somos la representación de que yo creo que de todo un poquito. Entonces, me da orgullo. Muchísima gente piensa que yo soy mexicano. Ajá. De hecho, el público mexicano piensa que yo soy mexicano. ¿De verdad? Sí, porque obviamente, como yo hablo con acento neutro, pronunciando todas las palabras y en las novelas y también en Despierta América, entonces mucha gente piensa que yo soy mexicano. Entonces, asumen que yo soy mexicano. ¿Y qué le dices a todas esas personas que son venezolanas y están viendo y de repente te han dicho eso porque se han sentido como apartados? O sea, ¿te ha quitado en algo el amor a tu país sumar amor a otro? No, absolutamente no. Es que, mira, yo se lo explico a mis hijas, que son dos adolescentes. Yo siempre les digo, miren, ustedes, por favor, me van por la vida sumando. Usted no me resta a nadie. Cuando mami, que fulanita, no me resta. Los amigos no se restan. Usted va sumando. Y en relación a este país y al amor que seguramente tú compartes conmigo esto que voy a decir, el amor que sentimos por Estados Unidos y este agradecimiento que tenemos tan profundo, la verdad es que lo único que yo siento es eso, que uno ha sumado. Y eso creo que fue lo que tú hiciste. Sí, sumar más amigos, sumar almas. Yo creo que cuando yo estuve en el momento más difícil de mi vida, no solamente llevaba mi bandera, mis valores venezolanos para todos lados, porque yo creo que esos valores con los cuales crecí, con los cuales crecimos muchos de nosotros en Venezuela, esos valores que nos hacían realmente ser los más trabajadores, los más soñadores, los más orgullosos de los que hacíamos, los mezclé también con el orgullo maravilloso de toda la gente mexicana, centroamericana, colombiana, dominicana, puertorriqueña, que me dieron la mano también en ese momento. Yo no tenía ningún venezolano alrededor en ese momento. Y veía una mano mexicana y tú te das cuenta que al final es como la gordura. Lo mismo pasa con una quiebra financiera o con un momento difícil. En los momentos más vulnerables nos olvidamos de nacionalidades, nos olvidamos del color de piel, nos olvidamos de que si tenemos el pelo chicha o el pelo lacio, conectamos a través del alma y a través de las experiencias que hemos vivido. Y yo creo que eso es lo que yo vi en ese momento. Y lo que he vivido siempre es que cuando ves los miles de coaches de Jesucan son de diferentes nacionalidades. Tenemos coaches yo creo que de cada país de Latinoamérica y del mundo. Y cuando ves Jesucan es el resultado de una compañía americana, con un equipo ejecutivo americano además, y miles y miles de coaches de diferentes nacionalidades. O sea, yo creo que cada nacionalidad tiene una particularidad maravillosa y al final siempre tiene algo especial. ¿Y qué sientes por tu país, por Venezuela? Añoranza, lo extraño, orgullo. Me da mucho orgullo ser venezolano. Me da mucha satisfacción haber salido donde salí, de haber jugado carnaval con manguera y de salir al patio y salir a la calle y tirarse una bomba en los carnavales. Y de todos los recuerdos que uno tiene de cada instante de la infancia, desde los chocolates que comíamos hasta el volar papagayo, hasta todas esas cosas que realmente me hacen ser el hombre que en este momento soy. Claro, la base. Vamos a empezar aquí. Oh, Dios mío. Jesucristo, respira, 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 respira. Quiero escucharte hablar en inglés un poco más. Oh, Dios mío. Viste, si quiero hablar buen inglés, tengo que ir muy lentamente. Porque mi inglés es muy malo, pero hago mi mejor, y lo he aprendido y lo he aprendido. Lo he aprendido, es bueno. Es no tan bueno, pero es bien. Es bien. Es bien. Es bien, pero quiero escucharte. ¿Viste aprendiendo a hablar en inglés en Los Ángeles? En UCLA, en Los Ángeles. ¿Era algo que te hampiado? ¿Viste algo que te hampiado? ¿Viste algo que te hampiado? ¿Viste algo que te hampiado en inglés? ¿Viste algo que no te hampiado? ¿Viste algo que te hampiado? doing a casting or whatever something wrong that you said because you didn't know how to speak perfect English. I still make a lot of mistakes. Okay. I was actually thinking about it because I normally would say can you take us a picture? And I found out today that I was wrong that it's normally can you take a picture for us? Oh yeah. So instead of saying can you take us a picture? That's wrong. And I learned it today and I used to do it all the time. Yes, of course. Also it was funny because I used to hear people saying I'm so excited. I'm so impressed. I'm freaking impressed. Si se puede. Si se puede. Keep talking because I'm very impressed. I used to My gosh, your accent. You don't have a Mexican accent. No, you don't papito. A little, a little. No, you don't. What was I saying? Oh, I'm sorry. I'm sorry. I interrupted you. But I'm impressed. Thank you. Because you speak perfect. Thank you. Yes. So, okay. I've practiced a lot. Yeah. So, I used to hear people saying Oh my God, I'm so excited. Yeah, I do. Yo decía, estaba excitada. Entonces, yo escuchaba a los americanos decir, Oh my God, I'm so excited. Y yo, está excitado. No. Te lo juro, me pasaba todo el tiempo. Until I learned that excited is emocionado. Pero yo juraba que estaba horny, que subo. Y yo veía a la gente súper normal y que, Oh my God, I'm so excited. Y yo, ¿por qué ellos dicen que están que subo? Así están open. I live my life excited, papito. I'm always so excited. Entonces, yo decía, esta gente sí está horny. Qué bueno. ¿Algún error, alguna metida de pata en una de estas reuniones donde tienes que hablar inglés? ¿Algo que recuerdes que hiciste mal? A lo mejor no, porque la verdad es que hablas muy bien. No, sí, muchos. Yo confundía mucho, por ejemplo, beer con beard y bear. Ajá. Ajá. Oso, pájaro y cerveza. Ajá. Y, ¿cómo se llama? Y beard, de la barba. Sí, ajá. Y también soportar es un verbo que you can write bear. A bear. Sí, entonces es como que to bear. Y entonces yo siempre vivía con esa confusión. Igual una vez se estaban riendo de mí, porque yo estaba echando una historia, y de repente dije como, se me olvidó ponerle el with, que era con. Con. ¿No? Y la palabra, entonces yo quería decir como que esa persona estaba jodiendo con la otra. Ajá. Bueno, mientras me vas escribiendo las frases que hoy le vas a enseñar a la audiencia, para ver cómo está mi inglés. Tell me that you brought something in English, to teach. I didn't bring anything, but. I mean, so think, papito, to teach the audience. Anything that you want to share. La verdad es que he compartido tantas cosas. Tell me, inspire, inspire, oh my gosh, my English, inspirational phrases. Por ejemplo, esta es una. Ajá. Health is wealth. Health is wealth. La salud es... Es riqueza. Es riqueza. Claro, se me ha olvidado que wealth es riqueza. Health is... Wealthy, wealthy. No, pero está bien. Esa wealth es adinerado. Masari, le decimos en árabe. Masari, Masari. Ya tú estás súper Masari, papito. Wealthy es adinerado. Además, él está, como dice John Harry, flaco y millonario. Ajá, ¿qué más? ¿Tengo que borrar esto? Sí, bórralo. Ajá. Verdad, wealthy, wealthy. Wealthy. If you want to be wealthy, you go to yes, you can. Exacto. Oh, mira. El otro. Ajá. Mi frase favorita, obviamente. Muy bien. I like it. Yes, you can. Sí, tú puedes. Sí, tú puedes. Muy bien. Está muy buena. Muy bueno el nombre de esa marca. De verdad. Tú sabes el cuento de esta marca. No. Yo lo registré y tuve el trademark por muchos años. Y cuando fui a sacar el website, era de los Obama. Cállate. Claro, es que ese era su... Claro, es de la campaña. De su campaña. Es verdad. Y nos tocó esperar hasta el 2016, como yo era el dueño del trademark, y yo tenía un registered trademark, ellos me tuvieron que dar el website. Barak y Michelle. No, no. Mi BFF. Barak y Michelle. A ver, otra frase. No, pero una frase... Una frase... Alejandro, ayuda, ayuda. Coño, sí. Una frase... Está en el teléfono. A hard phrase. Pero esto no es una frase. No importa. Otra cosa que me pasaba, que cuando yo escuchaba a la gente diciendo como que... Oh my God, that's horrific. Horrific. Y yo decía, ¿por qué esta gente está feliz si es algo horrible? Porque horrific es algo súper cool. De veras. Sí, de veras, güey. No manches. Es que se me ha pegado. Es que se me ha pegado estar con el acento neutro. No mames, güey. Es que el acento neutro es una cosa que se me ha pegado. Qué chingona. Chingona es una grosería. No. Chingona es como... Cabrona. Pero cabrona es una grosería en el país de uno. Bueno, pero no, en chingona es como chingona. Chévere. Sí. Chingona es como... Empoderar. Chévere, es verdad. Exacto. Es verdad. Nosotros tenemos clientas que... Oh, qué chingona está esa cosa. Claro, sí. Ah, está chingón. Claro. Está chingón. No, chamo, se me está pegando. Tú eras una chingona. Se me está pegando. Se me está pegando lo del acento. Entonces, horrific. Horrific. Es como que... Oh, I'm sorry. La cagaste. La cagaste. Él me dijo. Él me dijo. Tengo... Tengo mucha pena. No. Ajena. Chao. Cuéntate, güey. You asshole. Alejandro Chabón me está enseñando una palabra. Pero jurando... It doesn't even exist. Pero jurando que se la está comiendo. Horrific. Camila, horrific significa algo. Y de repente él vino con un amigo que está aquí atrás y le dice, disculpa, papito, no es horrific. Excuse me. Es terrific. You totally said horrific. Vas a llorar de la risa. Yo, tú sabes que yo decía... You wrote it down. That's horrific. I want to say horrific. Wait, wait. Right here. The last one. That's horrific. Exactly. Es verdad. Dice horrific. Pero es terrific. Tú sabes que mientras tú decías horrific, yo decía, qué chévere. En cada Camila Live, a mí me encanta aprender cosas nuevas. Yo decía, qué chévere. Pero yo también decía, qué extraño que yo nunca he escuchado eso de mis dos tines. Pero está el chuletero, ¿vieron? Pero no, esto quedó buenísimo. No tienes idea. Alejandro, ¿qué? Disculpa, disculpa. I love it. Excuse me. Yo tengo un amigo que le pasó algo parecido. Estaba en una reunión de negocios. Tú que eres un hombre de negocios. Estaba llorando de la risa. Llorando de la risa. Y el tipo estaba hablando en la reunión de negocios. No, porque nosotros tenemos que sacarle a esto el jugo, a la tostada. Nosotros tenemos que verle el jugo a la tostada de esto. Y tenemos que hacer billete con esto. Y hablaba del jugo de la tostada, el jugo de la tostada. ¿En inglés? No, no, no. En español. Ah, en español. Pero fue algo parecido a lo que sucede ahorita. Seguía hablando del jugo de la tostada porque teníamos que ver en la ganancia. Y de repente un amigo socio que estaba ahí le dice, disculpa, ¿no será el queso de la tostada? El carajo, el jugo de la tostada todo el tiempo. Así estás tú con el horrific. Ya iba a escribir los horrific, este carajo ahí. Que hay que escribirlo. Ya va. Ok. Pero google it, para ver qué es, that's horrific. Are you sure? Are you positive? Horrific es horrible. Y dice, I mean, horrific es horrible. O sea, él me dice, nos estaba perjudicando. Alejandro Chabán nos está, porque como él ya habla perfecto inglés, él vino aquí a perjudicar. That's horrific. O sea, that's horrific. ¿Pero qué significa horrific? Vamos a googlear. Debe ser horroroso. De horror así mal. De horror mal. Are you sure? No, no, no. No, 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 no. Este es más terco, ¿verdad? O sea, si usted quiere decir que algo es pasado de bueno, diga, that's terrific. Write it down. Ok. Terrific. No, vale, pero este es el highlight así de este podcast. Viste. That's terrific. Espérate, ya va. So, ¿cómo es que es la traducción? Porque algo es demasiado, es arrechísimo, ¿no? Sí, arrechísimo, súper cool. Fantástico. Ajá. O fantástico, fantástico, exacto. Porque arrechísimo solo lo entendemos nosotros los venezolanos. Fantástico. Fantástico. That's terrific. ¿Alguna otra palabra que Alejandro, Alejandro que está tras cámaras, haya traído? Mándasela por message. So, fantástico. That's horrific. Terrific, no. No. Terrific, yes. Terrific, yes. Ya aprendieron que es horrific, que es algo horroroso, es pelunante. Cada vez que escuchen horrific o terrific, ya saben, se van a acordar de la mamá de Alejandro. Bueno, pero lo cierto es que tu inglés está espectacular. Que nos quisiste perjudicar, eso es otra cosa, pero no importa, tu inglés está muy bueno y tu acento también. Tu acento en inglés, de verdad, es súper, súper bueno. De verdad. En serio, yo creo que es de lo mejor que ha pasado por aquí en acento. Mira, te podría decir que un acento parecido al tuyo, pero versión mujer, Sasha. Sasha habla perfecto porque su abuela es americana. Y habla perfecto y vino aquí a focarnos a todos. Pero Sasha se le olvidó en pleno show, como era en inglés, remolacha. Ay, ok, you tell me. Beats. ¿Es beats? A mí me ha respondido, ay, mira. Casi te cacho. Porque la pobre Sasha. Literalmente así me viene el supermercado con beats. La pobre Sasha pasó todo el podcast y que no puede ser porque yo hablo de alimentación y yo todos los días. Esto no me puede pasar a mí, pero bueno, esas cosas pasan. Pero ella habla como tú, súper bien inglés. De verdad, Ale, me encantó tenerte en Camila Live. No sabes lo que agradezco, la honestidad con la que nos compartiste tu historia. Todas esas cosas muy íntimas y muy privadas que nos compartiste y que son inspiración para todas las personas que te seguimos, que te conocemos, que te queremos. Yo deseo que a través de este podcast muchas personas puedan tener ese ejemplo de lucha, de trabajo, de fe, de valores y de ejemplo que tú nos has regalado hoy porque has sido utilizando nuestro Spanglish Priceless. De verdad, estoy súper contenta y te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo porque yo sé que el CEO de Yes You Can tiene mucha cosa y que bueno, estamos apartados porque grabamos este podcast en una ciudad pegadita a Miami. Pero la gente se queja mucho de venir aquí y decir que es lejos, es lejos y que hayas tomado el tiempo para mí es realmente de agradecerte, lo agradezco mucho. Una de las cosas que uno aprende es valorar a la gente maravillosa, a la gente buena y pues yo he sido tu fan desde el día que te conozco por muchos años, no, desde el día que te conozco porque éramos colegas. He sido tu fan, yo era chiquitico y ya tú estabas en la televisión. Desde que te conozco soy tu fan, soy fan de tu trabajo, de tu perseverancia, de que has llegado a este país también y has hecho magia y te has reinventado de manera maravillosa y lo admiro y te respeto y amo a la familia que has construido y pues yo creo que cuando uno tiene gente hermosa a su alrededor, el día que me llamaste te dije lo que quieras, cuando quieras, ahí estoy con los ojos cerrados, no sé quién es, no sé qué es, pero I'm there y estoy aquí con mi familia además porque obviamente tú eres para mí eso, eres una persona que puedo considerar a pesar que no nos hablamos todos los días, pero puedo considerar cuando te considero cerca y estás ahí en las redes, familia porque compartimos muchas historias en común, muchas, de verdad, de verdad que sí, mi impresión no escuchar así de primera mano tu historia paso a paso y me sentí muy, muy identificado en muchos momentos del podcast, ¿cuánto tiempo ha durado este podcast? Oh, wow. Oh, my God. Es el segundo más largo. So, let's talk more because I want to be first. Oh, my God, that's so... Record. Ale, muchas gracias, de verdad, me encantó tenerte. Gracias por regalarnos uno de los podcasts más largos. Record en Camila Live. Así que quería tenerte. Oh, Camila, thank you, thank you. Ya me di esto a la idea porque entonces me voy a animar yo a hacer un podcast y ya sabes que vas a ser mi invitada. Por supuesto. Usted me dice y ahí estaremos. A todos ustedes, muchísimas gracias. Espero que les haya encantado este podcast, que lo compartan para que esta familia siga creciendo cada vez más y sobre todo que lo usen para inspirarse, porque al final para eso hice este podcast, para aprender a hablar inglés, which I think I'm doing a little bit better, a little bit better, para agradecerles a este país. Your English is horrific. Oh, coño. Chao. Chao. Camila Live fue presentado por South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. South Day Kia.com Maya House. Experiencia única de alta gastronomía mexicana. Maya Restaurant.com South Day Toyota en Kia Renta Car. No es solo una renta, es una experiencia completa. Restaurant CAE by Chef Landa. Kaesushi.com Ron Diplomático. El corazón del ron. Ron Diplomático.com Ron Diplomático.com Hey Day Marketing. Es hora de que tu marca tenga éxito. Hey Day Marketing.com Liberty Express. Movemos tu mundo. Liberty Express.com Ordex Capital. Soluciones financieras. Camila Live está disponible en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Y si quieres vernos en video, te espero en mi canal YouTube.